... Responderé con la lealtad de un militante socialista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la unidad popular. ¡Suscríbete al canal! Santiago de Chile, año 1972. En sólo 18 meses, el gobierno socialista de Salvador Allende ha logrado cumplir con una parte importante de su programa de cambio social. En el transcurso de un año y medio, el gobierno ha nacionalizado las grandes minas de cobre, hierro, nitrato, carbón y cemento. ¡Suscríbete al canal!